¡Hola! Yo soy Constanza y esto es Croqueras Vanitas. Hoy vamos a revisar la técnica básica de la acuarela para que te animes y empieces a pintar. Las acuarelas son pigmentos aglutinados en goma arábiga y su característica principal es la transparencia, que es algo único de este medio. Las acuarelas se encuentran en gran variedad de formatos y de precios, uno de esos formatos son las pastillas, que por el momento es mi favorito. Puedes encontrar acuarelas en pastillas a precios muy económicos dentro del rango escolar y otras a precios mucho más elevados que son las para artistas. Para mezclar los colores entre sí te recomiendo que ocupes una paleta aparte. Las acuarelas en tubo son otro formato muy popular, las puedes encontrar desde precios intermedios hasta precios altos y se venden en set como de forma individual. Con los tubos tienes que poner un poquito de tu acuarela sobre la paleta e ir diluyendo con agua. También puedes comprar el contenedor vacío de la pastilla y ir agregando la acuarela del tubo ahí. Las acuarelas líquidas son un formato que no es tan común porque no todas las marcas los manejan y si tienen precios más altos. En este formato las acuarelas vienen muy concentradas por lo que yo lo prefiero para hacer lettering más que para pintar con acuarelas. Las acuarelas en lápices son otro formato que encuentras desde precios bajos a precios intermedios. Puede ser útil para empezar a acercarte a este medio o si quieres hacer algunos detalles pero para pintar grandes áreas no creo que sea lo más práctico. También hay marcadores acuarelables pero este tipo de formato es más indicado para otro tipo de trabajos. Las pastillas y los tubos son una buena opción para empezar en las acuarelas. El papel es un material muy importante a la hora de pintar tu acuarela y los de buena calidad sí pueden tener precios bastante altos. Puedes encontrarlo como hojas individuales, en pliegos, en croquera, en bloc y son tres los parámetros que tienes que fijarte a la hora de decidirte por un papel. Estos son el gramaje, el grano y el prensado. Los gramos del papel son el factor más importante. El papel se mide en gramos por metro cuadrado. Los 300 gramos son ideales para la acuarela. Incluso hay gente que prefiere gramajes más altos. Un papel muy delgado como por ejemplo una opalina de 180 gramos no resiste mucho el agua y en la medida que vas poniendo más capas el papel se empieza a ondular y incluso a desarmar. El grano es esa porosidad que encontramos en el papel que puede ser fino, medio o grueso. Y esto más que nada depende de tu gusto personal. Los pinceles son otro material muy importante y los mejores son los de pelo natural, en especial los de pelo de Marta. Esto quiere decir que el pincel como que recuerda la forma que tiene y cuando se seca no queda todo desparramado. Mantiene una forma parecida a cuando estaba mojado. Si los pinceles de pelo natural son muy caros para ti, puedes ocupar pinceles de pelo sintético. Hay algunos que son muy suaves y de muy buena calidad. Te recomiendo que compres aquellos que son de precio intermedio alto porque los pinceles que son muy baratos son de muy mala calidad, sueltan los pelos, se desarman, no tienen una buena forma y la verdad es que te van a traer más frustraciones que otra cosa. El Aqua Brush es un tipo de pincel que en los últimos años ha estado bien de moda. Su gracia es que en el mango en vez de ser de madera es plástico y tiene un contenedor para el agua. Sus cerdas son sintéticas y son muy suaves. Personalmente me gusta usarlo para hacer lettering porque tiene ese punto justo entre rigidez y suavidad. Ahora vamos a preparar nuestra área de trabajo. Vamos a necesitar dos contenedores para el agua. Uno va a ser para hidratar nuestra acuarela y el otro va a ser para limpiar nuestro pincel para que el agua que usamos para hidratar se mantenga limpia y no se ensucien los colores. También vamos a necesitar algún papel absorbente o un pañito para ir limpiando nuestro pincel y también retirar el exceso de agua. Y por último vamos a necesitar alguna paleta. Una alternativa muy práctica y económica es algún plato de porcelana de esos que venden en los chinos. La porcelana se lleva mucho mejor con la acuarela que el plástico así que prefiere este material. Ahora vamos a hacer unos ejercicios para que puedas practicar. Lo principal de la acuarela es aprender a controlar el agua. Primero humedece tu pincel y luego pásalo donde tengas el color. Ponlo en tu paleta para que puedas ver qué tan concentrado o traslúcido está el color. Obviamente mientras más agua tenga más traslúcido va a quedar. Una de las técnicas es tener el papel seco y el pincel húmedo. De esta forma puedes controlar muy bien el agua y puedes conseguir una capa muy traslúcida y bien definida. Si alguna parte queda con un exceso de agua puede formarse una mancha en esa zona y eso se soluciona muy fácil. Puedes tomar tu papel absorbente o paño, absorbes un poquito el exceso de agua ahí y listo. Ya se solucionó. La otra técnica de la acuarela es teniendo el papel húmedo y el pincel húmedo. Puedes humedecer el papel más rápidamente utilizando un pincel plano y grande. Es importante en esta técnica que seas rápido. Con tu pincel húmedo y con acuarela pinta sobre el área del papel que tienes humedecida. El pigmento se mueve hacia los sectores que tienen más agua y se producen formas al azar que son muy bonitas y propias de esta técnica. Con esta técnica no tenemos tanto control, pero ten por seguro que la acuarela nunca se va a ir a un sector donde el papel está seco. En el primero voy a dar una capa de amarillo y voy a esperar a que seque antes de dar una capa de naranjado. En el segundo ejercicio voy a poner una capa de amarillo y antes de que seque voy a poner una capa de naranjado empezando por el extremo opuesto. En la parte en que se juntan los colores se va a formar una gradiente y va a quedar una transición muy suave. En el primer ejercicio donde ya seco la capa de amarillo, cuando pongo la capa de anaranjado no se forma esa gradiente que si ocurre en el otro ejercicio. Queda totalmente dividido por áreas. Ahora, estos principios básicos los vamos a llevar a un dibujo. Yo voy a pintar estas gemas. Primero haz un dibujo con un lápiz grafito que sea suave para que sea más fácil de borrar y no quede en líneas tan marcadas. Para esta pintura voy a ocupar principalmente dos colores, violeta y malva. Para obtener formas bien definidas voy a utilizar el papel en seco y el pincel húmedo. Primero humedezco el pincel, luego paso sobre la pastilla, voy a la paleta, veo que el color esté tan traslúcido como yo quiero y luego voy al papel. Voy trabajando por áreas. Pinto una área, luego otra área y cuando ya está seco entonces ahí puedo agregar una segunda capa para tener un color más intenso. En los lados del cristal que reciben la luz directa voy a mantener capas muy suaves para que se vea traslúcido y en las áreas que quedarían a la sombra voy a agregar más capas para obtener un color más oscuro y intenso. Para obtener un resultado más realista e interesante con el papel en seco y mi pincel con mucho pigmento voy a ir pintando y como tiene tanto pigmento se forman unas manchas que son muy parecidas a las propias del cristal. Quise hacer esta temática de los cristales porque es algo sencillo y en lo que puedes practicar el papel en seco con el pincel húmedo y el papel húmedo con el pincel húmedo. Es importante que mantengan los bordes bien definidos, para lograr eso tienes que ser paciente e ir trabajando por capas y esperar a que seque. Para los últimos detalles mezclé un poco de índigo con el violeta para obtener un color más oscuro así puede lograr el contraste que quería. En algún próximo video podemos ver otras técnicas de la acuarela para conseguir más textura hay algunas cosas muy entretenidas. Si te gustó dale like, suscríbete a mi canal. Yo te espero un próximo viernes en Croqueras Vanitas.